¿Cómo sientes que la comunidad se siente? Estamos felices porque llevamos más de un año esperando a nuestro pastor, estábamos sin padre y ya lo tenemos. ¿Cuáles son esas expectativas o ese gozo también que inunda el corazón? ¿Cómo fue esa ilusión? Pues sabemos que el Señor nos ha bendecido con un buen pastor, hemos orado mucho por él y pues tenemos muchas expectativas, pero sabemos que Dios ha sido generoso y Él tendrá lo mejor para nosotros. Bueno, deseemosle un mensaje de éxito también al nuevo obispo. Pues lo importante creo que es la oración por ellos en este momento, ¿verdad? Entonces deseamos que todas las parroquias de la diócesis se unan en oración por Él porque el trabajo de Él está en nuestras rodillas. La santidad de Él también está en nuestras rodillas, obviamente. Y para que Él haga un buen trabajo necesitamos orar por Él. La luz es la verdad, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Con alegría nos encontramos para alabar, bendecir, darle gracias a Dios por esta semana que nos ha regalado, por esta semana que iniciamos. Estamos a pocas horas de terminar una semana, de arrancar otra semana, de ponernos en la presencia de Dios, de alabarlo, bendecirlo y darle gracias. A veces pedimos tanto a Dios que se nos olvida que también hay que alabarlo, hay que agradecerle, hay que manifestarle que hoy estamos alegres porque ha estado grande con nosotros, porque son muchas bendiciones las que hemos recibido. Nunca dejemos de darle gracias a Dios. A veces parecemos niños perigüeños pidiendo, 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 pero qué bonito, hay madurez espiritual cuando también aprendemos a dar gracias. Cuando aprendemos a decirle, Señor, Tú me has bendecido, me has regalado esta semana, donde ya estamos terminando un mes y estamos iniciando ya prontamente otro, y eso nos tiene que alegrar, porque en medio de tantas circunstancias, en medio de tantos dolores, en medio de tantas cosas negativas, Dios nos ha permitido. Para nosotros, como iglesia, es una iglesia, es una fiesta también para nosotros, como canal de la Iglesia Católica, que ustedes puedan recibir en directo esta transmisión, de esta ceremonia, y obviamente también es un gozo y alegría para la diócesis de Soacha. Aquí me encontré también con otro sacerdote, que nos va a hablar un poco sobre cuáles son esas expectativas y cómo ve este nuevo nombramiento de Monseñor Juan Carlos Barreto. Barreto, buenos días, ¿cómo es tu nombre? Buenos días a todos los cristovidentes, gracias por acompañar esta fiesta de iglesia el día de hoy. Yo soy el padre Obeymar Cortés, párroco de San Ignacio de Loyola. Bueno, padre, cuéntanos un poco sobre esa expectativa del nuevo obispo y también cómo siente que sus feligreses se sienten. Bueno, en cada iglesia particular es importante la labor del pastor de pastores. Él se encarga de acompañarnos como sacerdotes para que nosotros a su vez acompañemos cada parroquia, cada espacio particular que se nos ha encomendado. Y luego de un año larguito en el que estuvimos pastoreados por Monseñor Luis José, administrador apostólico y obispo de Bogotá, arzobispo de Bogotá, pues ha sido una experiencia especial muy, muy importante para nosotros desde el día de ayer. Lo recibimos por las autoridades civiles y todos estamos muy felices para que esta nueva etapa de la diócesis también pueda seguir evangelizando, llevando los sacramentos, especialmente a tantas comunidades que lo necesitan. Y desde la imagen de Cristo, supremo pastor, en el encargo del Papa Francisco, a Monseñor Juan Carlos Barreto, estamos muy contentos y a la expectativa de hacer un trabajo en equipo. Él ayer en las palabras que daba a las personas que nos encontrábamos en Soacha Parque, incluyendo las autoridades civiles, los feligreses, algunos grupos de pastoral, pues nos animaba a seguir evangelizando, quiere comunidades evangelizadas y evangelizadoras a la vez. Y pienso que eso ya dice muchísimo de un pastor que, a ejemplo de Cristo, pues busca llevar el reino de Dios y sembrarlo en los corazones de las personas, pues que más lo necesitamos, ¿no? Y eso incluye también, por supuesto, al pueblo sacerdotal. Qué bueno y qué bonitas palabras. De eso se trata la iglesia, ¿no? De llevar ese mensaje evangelizador. Y cuéntanos también un poco sobre cuáles son esos retos que crees que enfrenta. Hablábamos un poco de la llegada de nuevas familias con todas las construcciones que se han hecho en esta zona. Pero, ¿qué otros retos también puede encontrar Monseñor? Claro que sí. Yo pienso que una de las herramientas importantes que tiene Monseñor Juan Carlos Barreto fue su licenciatura en Teología Espiritual, que la adelantó en Roma. Y creo que la espiritualidad debe permear todas las dimensiones de la persona, especialmente en poblaciones tan particulares como Soacha. Soacha tiene un crecimiento poblacional muy grande, ¿sí? Y muy rápido. Las unidades residenciales crecen cada vez más. El tráfico es un tanto pesado y nos vemos abocados a evangelizar de diferentes maneras. Pero creo que su capacidad académica y de experiencia desde la Teología Espiritual va a ayudar a que las personas, dentro de sus dinámicas laborales, familiares y cotidianas, puedan también admitir a Cristo en su corazón, que es lo más importante. Yo creo que podemos tener tal vez realidades de violencia o tal vez de problemas laborales porque no hay trabajo, no hay oportunidades, aunque muchas personas de Bogotá se acercan a buscar también trabajo en Soacha, para nadie es mentira eso. Pero creo que la herramienta principal va a ser su aporte desde la Teología Espiritual, desde su capacidad como pastor. Lleva nueve años siéndolo y creo que esa experiencia desde Quibdó nos va a ayudar mucho a seguirnos enfocando en Cristo a pesar de las dificultades. Entonces, como dice la Palabra de Dios, con los que rían, rían, con los que lloran, lloren y yo creo que Él va a llegar a hacer eso también con toda la población. Qué bueno Padre, dejémosle un mensaje final porque ya va a empezar también la ceremonia, un mensaje final de éxito y de buenos deseos también, que la gracia del Señor acompañe a Monseñor. Bueno, pues a Monseñor Juan Carlos Barreto, un abrazo especial desde todo el clero, todos los jóvenes especialmente, todos los grupos parroquiales, la comunidad está presente hoy aquí en la Catedral de Soacha y eso hace que Cristo sea bienvenido en otro apóstol que nos es enviado desde Roma por el Papa Francisco. Así que, bienvenido, qué bueno es ver al mensajero de la paz, bajar de la montaña, anunciarnos el Evangelio. Bueno, muchas gracias Padre por acompañarnos. Y nosotros vamos a seguir aquí en esta ceremonia, en esta ceremonia de posesión de Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto, acá desde Soacha, en la Catedral Jesucristo Nuestra Paz. Hemos visto feligreses que nos han contado la alegría y siento que ese es el mensaje. Siempre que llega un nuevo pastor hay alegría, hay gozo porque es a través de él que el Señor, para una población que necesita, que necesita ese Evangelio, que necesita ese amor del Señor. Y bueno, aquí se siente la alegría, se siente el gozo, la gente se ha atravesado, se ha metido, pero porque están felices también. Vean cómo el templo ya se llenó, ustedes vieron cómo el templo empezó a llenarse. Y bueno, aquí vamos a seguir desde esta transmisión, va a empezar muy pronto ya la ceremonia. Mientras tanto, vamos a ir a ver otra nota que tenemos preparados para ustedes. En un acto especial, en el día de ayer, en el Parque Principal de Soacha, el Obispo Electo de la Diócesis, Monseñor Juan Carlos Barreto, fue recibido con alegría por las principales autoridades eclesiásticas, civiles, militares y la comunidad soachuna, donde a pesar de la lluvia, acompañaron en todo momento al prelado. Durante el recibimiento, jóvenes realizaron presentaciones culturales. La directora de danzas del Centro Regional de Uniminuto Soacha, Johanna Casas, compartió detalles de las presentaciones artísticas. Para este gran evento, hicimos una preparación de unas muestras artísticas folclóricas de la región de la Costa Caribe y de la región andina, con estudiantes de diversas carreras, psicología, administración de empresas, contaduría y demás, cuatrimestrales y semestrales de la universidad. De igual manera, los jóvenes fueron los protagonistas de la jornada y explicaron cómo se prepararon las presentaciones artísticas. Tratamos de darlo mejor, digamos que ahorita que estamos en vacaciones tenemos un poco más de tiempo para organizarnos, sin embargo, en la medida en que las clases intervengan, nosotros sacamos el tiempo, ensayamos en el salón, en la casa, en el parque, pues todo para brindar la cultura y brindar lo necesario para que todo salga muy bien. En este marco de gran alegría, los feligreses enviaron un mensaje de bienvenida al nuevo obispo. Monseñor Juan Carlos, bienvenido a este municipio de Soacha, lo esperamos con mucho cariño, con muchas ganas de seguir adelante, esperamos poder servirle a usted y por medio de usted servirle a Dios Padre, bienvenido. Que Dios lo bendiga ante todo, que Dios lo proteja, que nos colabore con más que todo con la juventud y los abuelitos. Por su parte, los sacerdotes de la diócesis de Soacha enviaron un mensaje y expresaron lo que esperaban del nuevo obispo. Hay una gran esperanza en la llegada de Monseñor Juan Carlos Barreto. Creo que es un hombre de iglesia, un hombre de gran experiencia a nivel de lo social. Su experiencia en la diócesis de Quinto hace que también para la diócesis de Soacha sea también una riqueza en todas estas necesidades que en nuestro territorio de la diócesis tenemos. A pesar de las fuertes lluvias, la fe y la alegría fueron más fuertes y esto se evidenció en el masivo acompañamiento que tuvo Monseñor Juan Carlos Barreto en su recibimiento. Esperamos que traiga un avivamiento, que desde su estructura, desde su experiencia, trae ese gozo y lo más importante, desde su experiencia de fe, trae esa fe a este pueblo, a Soacha, a esta diócesis que llevaba un año sin obispo, estaba Monseñor Luis José, pero pues estaban esperando su pastor, el pastor que iba a regir, que iba a traer esperanza, que iba a traer paz, que iba a traer fe y avivamiento a todos los corazones de los fieles aquí en la diócesis de Soacha. En pocos minutos dará inicio esta celebración. Va a empezar Monseñor desde el oratorio de la Casa Episcopal, haciendo la profesión de fe. Así que vámonos preparando, vámonos todos disponiendo para iniciar con esta ceremonia y para que ustedes estén súper pendientes de esta transmisión que vamos a tener aquí en vivo desde Cristo Visión y también se conecten a través de nuestras redes sociales, de nuestro Facebook Live, va a estar toda la transmisión ahí para que ustedes puedan verla, puedan seguirla y puedan vivir y celebrar con nosotros también este momento de fiesta para la diócesis de Soacha. Así que vamos a ver y vamos a iniciar esta celebración. Monseñor está desde el oratorio de la Casa Episcopal para hacer la profesión de fe. Tal como le exige la ley de la Iglesia, antes de tomar posesión como obispo de la diócesis de Soacha, participemos con nuestra oración por él y su ministerio pastoral. Yo, Juan Carlos Barreto Barreto, promovido en la sede episcopal de la diócesis de Soacha. Creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe a saber. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, pero de Dios verdadero, el gentrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Creo también, con firme fe, todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios escrita o transmitida por la transmisión, y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres, propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento, a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Para Constancia se firman los 25 días del mes de junio del año del Señor, del 2022. Juramento de Fidelidad Yo, Juan Carlos Barreto, promovido a la sede episcopal de la diócesis de Soacha, seré siempre fiel a la Iglesia Católica y al Romano Pontífice, su Pastor Supremo, Vicario de Jesucristo y sucesor en el Primado del Bienaventurado Apóstol Pedro y Cabeza del Colegio de los Obispos. Con plena libertad acataré la suprema autoridad de la Iglesia en la persona del Romano Pontífice. Llevaré a cabo sus mandatos y defenderé con diligencia su autoridad. Reconoceré y acataré las prerrogativas y los oficios de los legados del Romano Pontífice que representan a la persona del Supremo Pastor. Con suma diligencia procuraré cumplir las tareas apostólicas encomendadas a los obispos. Gracias. 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 Enseñar al pueblo de Dios. santificado. Gracias. Y San curioso. Gracias. bendita un granlauso y pocajota un gran mandarillido de mi periódico. Osunoszanos en el Verte trasero. Gracias. 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 Es decir, una persona que se ha llenado del Señor, una persona que se ha enamorado de Dios, es una persona común y corriente, con problemas, con dificultades, con obstáculos, pero no le huye al obstáculo, no le huye al problema. Al contrario, enamorado de Dios, enfrenta y coge el toro con las dos manos y es capaz de doblegarlo, porque tiene algo, la fuerza de Dios. Y aunque otros le hagan daño, y aunque otros lo señalen, y aunque otros lo quieran tumbar, no lo podrán tumbar, porque hay una meta. Más allá del concepto religioso, hay un motivo para vivir, hay un motivo para salir. Y muchos podríamos decir en un momento determinado, pero no es que yo tengo un problema de salud, es que yo tengo un problema de esto. Sí, todos tenemos un problema, unos más graves, otros menos graves, pero ahí son los problemas, son realidades para conquistar. Los problemas son realidades para transformar, los problemas son realidades que nosotros tenemos que mirar de frente e ir, y cómo lo puedo doblegar, con la sabiduría de Dios. Y por eso decimos que Él es el lote de nuestra heredad, no es una frase para Facebook, no es una frase para subir bien bonita allá en Instagram, y entonces nos volvimos influencers de Cristo, pero amargados en la vida real. No, un cristiano como Cristo va al problema, camina hacia allá, le negaron la entrada, sigo para adelante, voy para adelante. Pero para poder caminar, para poder enfrentar el problema, no es que yo he tratado de conseguir trabajo y no me recibo. La gente, como ven, queridos cristovidentes, sigue entrando, las personas siguen, hay estas personas de pie, esperando que inicie esta celebración. Mientras Monseñor se encuentra con las personas afueras para entrar en la procesión, junto con los obispos y los sacerdotes que están acompañándolo también. Vimos también a Monseñor, el arzobispo de Bogotá, Luis José, quien estaba acá a cargo de esta diócesis, y bueno, hoy ya tiene un nuevo pastor, Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto. Vemos también a las personas que hacen parte de las comunidades, vemos también a las personas con las imágenes para los fieles, para avivar esta fe y alegrar también esta fiesta. Esta fiesta que le trae gozo a toda la diócesis, que le trae gozo a toda la iglesia también. Vemos ahora también a la banda sinfónica, la orquesta sinfónica que espera a Monseñor afuera, que espera para iniciar esta procesión. Y aquí ya vemos a Monseñor caminando para acercarse a la procesión y dar inicio a esta ceremonia. Y es lo que nos dice la palabra, al frente hay cosas por conquistar y cosas hermosas. Estamos, Señor, saludando a los sacerdotes, está saludando también a todos los párrocos de la diócesis de Soacha. Vemos la alegría de ellos también, vemos ese gozo, vemos también cómo es el nuevo pastor, cómo es el nuevo pastor que trae esperanza para la comunidad. Recordemos que son 45 parroquias en esta diócesis de Soacha y bueno, va creciendo, va creciendo, como nos decía también el Padre Diego, director de comunicaciones. Hay muchas parroquias, pero también hay muchas capillas que están en construcción para poder llegar cada vez a más fieles que va de esta comunidad que crece y crece cada vez más rápido con las personas, con las construcciones. Entonces, seguimos viendo a Monseñor Juan Carlos Barreto saludando a los sacerdotes de la diócesis de Soacha que están aquí acompañando y recibiendo a su nuevo pastor. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No es digno de miel que se devuelve. Él no dice, sígueme. El seguimiento del Señor no es, ay, voy a ir a misa. No. El seguimiento del Señor es, voy a ser realidad, mi sueño. Voy a ser realidad. ¿Qué quiere ver a conocer Girardot? Pues empieza a ahorrar. No, estoy esperando a ver si me gano la rifita. ¿Cuál rifita? Nada, empezar desde ahora. Empezamos a conquistar, empezamos. Eso es un cristiano conquistador. No, ¿qué es que yo tengo una enfermedad? No, nada. Usted puede dominar esa enfermedad. Usted le mete ganas, usted le mete fuerza y puede desvanecer cánceres, puede desvanecer cualquier enfermedad. Lo que pasa es que el mundo nos va dejando ahí en una melcocha, no, ahí nos quedamos. Y a veces en la vida religiosa, ay, yo voy a rezar por usted, ay, venga, oremos, oremos. Ay, no, oremos y vamos. Ay, no, oremos. Gracias. 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 Pero recuerden, me devuelvo al inicio, si hay chismes, odios, bobaditas, pendejaditas, pues estamos enredados, somos esclavos. Y uno se puede esclavizar dentro de la religión de mucha pendejadita, de mucha pendejadita. El Señor, ¿qué hace? Nos libera para que llenos de esa libertad, arrastremos. Y mire, créanme lo que, en una vida normal. La celebración que es toda una fiesta diocesana y eclesial. La figura del Obispo es la figura del mismo Jesús entre nosotros. Es la presencia del Padre que nos quiere, nos cuida y acompaña. Es también figura del Espíritu Santo que guía y sostiene a su iglesia. Nos alegramos en el Señor por darnos un nuevo pastor. Estamos de fiesta por esta dulce espera que llegó a su fin con la designación de Monseñor Juan Carlos como nuestro Obispo, Padre, Amigo y Hermano. Comenzamos nuestra celebración con unos ritos cargados de contemplación y de sabor espiritual. La llegada a su catedral y su acogida por parte del párroco, el beso al crucifijo, la aspersión con agua y su oración ante el Santísimo. Acompañémoslo con afecto y con sincero espíritu de recogimiento. ¡Gracias! 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 Justicia y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Oremos O Dios que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios Concede que nuestro servicio Sea digno del sacrificio que hoy celebramos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Bueno, estábamos escuchando a la Orquesta Filarmónica de Soacha Y vemos como Monseñor saluda a toda la orquesta Agradece Escuchamos el himno nacional Y bueno, ahora sí Monseñor viene a tocar la puerta A tocar la puerta para que la comunidad le abra Lo bonito de un problema Nos vuelve creado con nosotros Nos vuelve personas propositivas Sinérgicas A la catedral Vemos como le están haciendo entrega de Cristo La gente se para Aplauden Felices de recibir a su nuevo pastor Porque al superar el ayer Si lo crean Si no superan el ayer Nunca veremos lo que es la libertad y la felicidad Queremos personas Eternamente y religiosamente amargadas Ancladas Destructosas Esto dijo el Señor a mi Señor Ven siéntate a mi diestra Que de tus enemigos voy a ser Escaven de tus pies Extenderá el Señor desde Sion El poder de sus centros Dominarás Dominarás Sobre tus enemigos Noble eres tú Desde tu nacimiento En el atrio Sagrado Sagrado Te di a luz Como rocío Como rocío Del seno de la aurora Juro el Señor Y no ha de arrepentirse Tú serás sacerdote Tú serás sacerdote para siempre Según el rito Según el rito De Melquisede En su día En su día el Señor a tu derecha Que vivan a los reyes Que vivan a los reyes A la justicia Y mostrará su fuerza Sobre la extensa tierra En su camino apagará la sed A orilla del torrente Y seguirá Y seguirá Y seguirá Levantada la fuente Noble eres tú Desde tu nacimiento En el atrio Sagrado Te di a luz Como rocío Como rocío Del seno de la aurora Juro el Señor Y no ha de arrepentirse Tú serás sacerdote para siempre Según el rito Según el rito De Melquisede Esto dijo el Señor Señor a mi Señor Ven siéntate a mi diestra Que de tus enemigos voy a ser Esclaves de tus pies Encenderá el Señor Bendecido El poder de su centro Dominarás Dominarás Sobre tus enemigos Noble eres tú Desde tu nacimiento En el atrio Sagrado Te di a luz Como rocío Como rocío Del seno de la aurora Juro el Señor Y no ha de arrepentirse Tú serás Sacerdote para siempre Según el rito Según el rito De Melquisede En su día El Señor A tu derecha Derribará A los reyes Hará justicia Y mostrará Su fuerza Sobre la extensa tierra En su camino Apagará La sed A orillas Del torrente Y seguirá Y seguirá Levantada La fuente Noble eres tú Desde tu nacimiento En el atrio Sagrado Te di a luz Como rocío Como rocío Del seno de la aurora Juro el Señor Y no ha de arrepentirse Tú serás Sacerdote para siempre Según el rito Según el rito De Melquisede De Melquisede De Melquisede Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados No la fe de tu iglesia Y conforme a tus palabras Concedle la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hermanos que somos Démonos un saludo Amén 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 Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Bueno y Monseñor se está revistiendo Se está revistiendo ya para poder salir y empezar la ceremonia Vimos como entró, saluda a la gente Bendijo a la gente también, se acercó al pueblo A ese pueblo que lo recibe alegre Que lo recibe alegre Y ya se está revistiendo Para que podamos empezar esta ceremonia Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Comunión Espíritu Creo Jesús mío Que estáis real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirlos dentro de mi alma Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venir al menos espiritualmente en mi corazón Y como un sillazo de la casa Los abrazo y me uno en todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén En la cruz tu cuerpo está clavado Señor Y en la mesa del altar hay un trozo de pan En la cruz tu cuerpo está clavado Señor Y en la mesa del altar hay un trozo de pan Que amables son Señor son tus moradas Mi alma siempre fue bien de tus atrios Dichoso el corazón que amar yo vivo Que amables son Señor son tus moradas El ave encuentra allí tierno refugio La golondrina esconde allí su nido Yo encuentro en la cruz de pan Yo encuentro tus atrios Señor mío Que amables son Señor son tus moradas Feliz de los que moran en tu casa Diciéndote contigo Diciéndote contigo las alabanzas El ave encuentra allí tierno refugio La golondrina esconde allí su nido La golondrina esconde allí su nido Que amables son lleno Que amables son Señor son tus moradas Música Que amables son Señor son tus moradas El ave encuentra allí tierno refugio, la golondrina esconde allí su nido Yo encuentro tus altares Señor mío, que amables los señores son tus moradas Feliz es los que moran en tu casa, riciéndote continuas alabanzas Feliz es el hombre que a ti se confía, y la imagen de Dios lleva grabada El ave encuentra allí tierno refugio, la golondrina esconde allí su nido Yo encuentro tus altares Señor mío, que amables los señores son tus moradas Que amables los señores son tus moradas, mi alma se conmueve ante tus sabios Dichoso el corazón que amable os digo, que amables los señores son tus moradas El ave encuentra allí tierno refugio, la golondrina esconde allí su nido Yo encuentro tus altares Señor mío, que amables los señores son tus moradas Feliz es los que moran en tu casa, riciéndote continuas alabanzas Feliz es los que moran en tu casa, riciéndote continuas alabanzas Feliz es el hombre que a ti se confía, y la imagen de Dios lleva grabada El ave encuentra allí tierno refugio, la golondrina esconde allí su nido Yo encuentro tus altares Señor mío, que amables los señores son tus moradas Que amables los señores son tus moradas, mi alma se conmueve ante tus sabios Que amables los señores son tus moradas, mi alma se conmueve ante tus sabios Que amables los señores son tus moradas, mi alma se conmueve ante los señores son tus moradas El ave encuentra allí tierno refugio, la golondrina esconde allí su nido Yo encuentro tus altares, Señor mío, que amables son, Señor, son tus moradas. El Espíritu de Dios está feliz en los que moran en tu casa, y siento de continuas alabanzas. Feliz el hombre que a mí se le confía, y la imagen de Dios lleva grabada. El ame encuentra mi tierno refugio, la golondrina esconde a mí su nido. Yo encuentro tus altares, Señor mío, que amables son, Señor, son tus moradas. Amén. 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 La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Amén. Amén. En esta primera parte de nuestra celebración, Monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico del Santo Padre, el Papa Francisco. En este momento se proclamará la bula apostólica y un pequeño semblante de la diócesis y de Monseñor Juan Carlos. Luego, en comunión eclesial, el Señor nuncio invita a nuestro obispo que tome posesión de su cátedra. A continuación, los obispos saludan al nuevo obispo diosesano. Luego, los sacerdotes, especialmente el colegio de consultores y autoridades civiles, le expresan obediencia y reverencia, como también algunos laicos y religiosos. Participemos con alegría de este momento. Muy queridos hermanos y hermanas de esta Iglesia diosesana de Soacha, Después de una encomiable labor apostólica al frente de esta diócesis, el venerable hermano nuestro, el señor José Daniel Falla Robles, y por su pronta partida de regreso al Padre Eterno, el Santo Padre Francisco, en su preocupación por la Iglesia Universal, ha nombrado, para suceder en el gobierno pastoral de esta diócesis, al excelentísimo Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto. Pido el favor al Padre Canciller, que exhiba y lea la bula del Santo Padre, para que el nuevo obispo tome posesión ante el colegio de consultores. ...nos han dado la fuerza, las capacidades, los valores para ser realizados. Hoy, cuando hemos celebrado este gran acontecimiento, hoy que contemplamos ahora en la sentimiento del pan, aprendiendo que fíjense lo que solamente es posible, construido un gran peculiar, la vida de la empresa, que solamente es posible, el Señor contempla, cuando somos vencidos como tú eres, cuando somos capaces de darnos a los demás, cuando somos capaces de entregarnos y seguirse, el Señor dejándonos ayer o ayer o a pasado. ...que grande eres, Señor. Bula Pontificia. ...que grande eres, Señor. Francisco, obispo, siervo de los siervos, al venerable hermano Juan Carlos Barreto Barreto, hasta hoy, obispo de Quibdó, y ahora nombrado obispo de la diócesis de Soacha, salud y bendición apostólica. ...a imagen de Cristo, salvador de los hombres, que para compartir con los hombres los bienes de la salvación eterna, viajó constantemente por pueblos y aldeas de su país durante tres años. ...así, la Santa Iglesia se acerca continuamente a las necesidades de los hombres, con la intención de que disfruten con mayor abundancia de la Palabra de Dios y participen de los lazos más profundos de la vida unidos con Dios. ...en la comunidad de Soacha, que tras la muerte del venerable hermano José Daniel Fallarobles, carece de su legítimo moderador de vida diosesana. ...pero tú, venerable hermano, que hasta ahora has desempeñado las funciones episcopales en la diócesis de Quibdó por más de nueve años, te muestras apto para que te encomendemos la responsabilidad de esta obra. ...por tanto, conforme al Consejo de la Congregación para los Obispos y de acuerdo a nuestro poder apostólico, habiendo disuelto el vínculo de la sede anterior, te nombramos Obispo de la diócesis de Soacha con todos los derechos y obligaciones del mismo cargo, según el derecho canónico. Cuidarás de que esta, nuestra carta, llegue al conocimiento del clero y del pueblo que te ha sido encomendados y nos encarga... ...y vos encarecidamente los exhortamos a que te brinden el debido respeto y obediencia adecuada, cooperación y amor. Finalmente, venerable hermano, proclamando cuidadosamente la palabra del Señor y administrando los santos sacramentos, tú mismo, con humildad, audacia y perseverancia, junto con tu amado rebaño, invoca el apoyo constante de la Santísima Virgen María, y de su esposo San José, para que cada uno de los sacerdotes y miembros de tu diócesis reciba la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dado en Roma, Basílica de Letrán, el día 25 de abril de 2022, fiesta de San Marcos, décimo de nuestro pontificado. Firma su santidad, Francisco. Acabamos de dar lectura al texto de la bula que proclama públicamente el nombramiento de Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto como obispo de la diócesis de Soacha. En primer lugar, permítanme presentar un caluroso saludo en nombre del Papa Francisco a todos los asistentes a esta ceremonia de toma de posesión, ya sea de manera presencial como por los medios de comunicación. Señor obispo, el Santo Padre le ha pedido que sea el pastor de esta diócesis con características predominantemente urbanas, con un territorio de 425 kilómetros cuadrados conformado por la localidad de Bosa, perteneciente al Distrito Capital de Bogotá, y por dos municipios del Departamento de Cundinamarca, Soacha y Sibaté, cuyos nombres honran la memoria de los antepasados indígenas. Esta joven circunscripción eclesiástica fue creada por el Papa San Juan Pablo II el 6 de agosto de 2003 con un territorio desmembrado de la arquidiócesis de Bogotá. Se trata de un área densamente poblada en la que el fenómeno urbanístico se ha desarrollado aceleradamente en los últimos años y cuyos habitantes, hoy cercanos en número a un millón novecientos mil, en general, pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2. En efecto, un alto número de los pobladores de esta tierra lleva a la espalda el flagelo de haber sido desplazados por las atrocidades de la violencia armada y el haber padecido como víctimas la pérdida de sus familias y de sus tierras. A tal realidad de desarraigo y sufrimiento se suma la experiencia del asentamiento de inmigrantes venezolanos registrados y otros tantos transeúntes. No puede sorprender, por lo tanto, que Soacha no escape a los preocupantes y crecientes índices de inseguridad, de violencia intrafamiliar y urbana, de homicidios, de microtráfico. Los fenómenos sociales del llamado rebusque informal, de la pobreza, de la falta de empleo y, sobre todo, del hambre. Sí, señor Obispo, del hambre. Han sido agravados por las consecuencias de la reciente pandemia del COVID-19 y continúan a alterar la sana convivencia social. Querido Monseñor Juan Carlos, se ponen enormes retos para la acción evangelizadora de la comunidad eclesial y para la abnegada labor social que ha sabido tejer esta Iglesia particular bajo el impulso de sus predecesores a lo largo de casi 19 años de historia diocesana. Hoy, la sensibilidad social cristiana sigue siendo fuertemente interpelada por la realidad de aquellos hermanos nuestros que aún viven en condiciones muy por debajo del mínimo requerido por la dignidad humana y que se ven afectados por las nuevas formas de pobreza urbana. Se trata, pues, de continuar una tradición de empeño social caritativo que ya ha tenido múltiples manifestaciones pero que hoy requiere mayor creatividad. como nos invitaba a San Juan Pablo II al introducir la Iglesia en el tercer milenio y cito, es la hora de una nueva imaginación de la caridad que promueva no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas prestadas sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante sino como un compartir fraterno. Fin de la citación. La diócesis de Soacha está organizada en ocho vicarías territoriales que comparten una misma realidad social y pastoral. El presbiterio diosesano está compuesto por sesenta y ocho sacerdotes que prestan sus servicios en las diversas instituciones eclesiales y en las cuarenta y cinco parroquias que conforman la Iglesia particular. De ellos cuarenta y uno están encardinados en la diócesis. Catorce pertenecen a institutos de vida consagrada. Trece están encardinados en otras circunscripciones y cuya situación canónica sería bueno clarificar definitivamente. Se trata de un clero relativamente joven empineado pastoralmente entregado al servicio de los fieles en situaciones complejas y difíciles como lo he dicho aquí delante de ellos en mis visitas a la diócesis. Ese clero joven y empeñado progresa en su espiritualidad sacerdotal buscando construir poco a poco la identidad propia de un presbiterio diosesano arraigado en su realidad cultural y social. No faltan señor obispo algunas situaciones y problemáticas internas que preocupan algunas de ellas por lo lamentables y que deben ser corregidas con urgencia. al presente una veintena de jóvenes se encuentran en proceso formativo en el seminario intermisional colombiano San Luis Beltrán y se puede decir que se va consolidando la estabilidad de su itinerario hacia el ministerio sacerdotal. no obstante se ha de mantener un generoso esfuerzo de toda la comunidad diosesana en la promoción de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada a fin de que la iglesia particular pueda ir alcanzando su anhelada madurez eclesial. hacen presencia en la diócesis de Soacha seis institutos de vida consagrada masculinos que en conjunto suman dieciocho miembros. Los institutos de vida consagrada femeninos son quince entre ellos un monasterio de vida contemplativa y una sociedad de vida apostólica con un total de ciento treinta y nueve consagradas. La relación entre el clero los religiosos y las religiosas es buena con cercana colaboración para la vida pastoral en particular en el campo de la educación la asistencia a los ancianos huérfanos y niños la catequesis las tareas de evangelización y de pastoral social. La vida del laicado en la iglesia de Soacha presenta una notable vitalidad principalmente en los movimientos apostólicos que son muy fuertes y también en la acción pastoral tanto parroquial como dioses santo. Se han venido fortaleciendo procesos de estructuración de pastorales especializadas movimientos y experiencias espirituales que enriquecen la dimensión de comunión y participación. Un buen número de laicos ha entrado en la tónica de formación doctrinal sin perder de vista su compromiso en la acción social y caritativa. desde sus inicios la diócesis de Soacha ha venido desarrollando un plan de pastoral fundamentalmente centrado en la creación de pequeñas comunidades alrededor de la palabra de Dios que ha fortalecido la experiencia de renovación pastoral y de evangelización. el ambiente familiar ha sufrido un creciente deterioro causado por diversos factores sociales que ya he mencionado y que influyen deleteriamente fragmentando la unidad de las familias y disolviendo su identidad cristiana. Las circunstancias nos invitan a prestar una atención especialísima a los jóvenes tan numerosos en Soacha por su importancia y su presencia creciente en la sociedad los problemas que se les plantean deben despertar la atención de toda la comunidad diosesana. Es necesario que los jóvenes bien formados en la fe y arraigados en la oración se conviertan cada vez más en los apóstoles de la juventud. Querido Monseñor Juan Carlos esta joven iglesia diosesana está llamada a fortalecer su vocación evangelizadora con un renovado entusiasmo por el anuncio del reino de Dios buscando sanar las heridas del pasado en el corazón de aquellos que tanto han sufrido tejiendo caminos de reconciliación y de paz. Para ello hago votos a fin de que la diosa diosesis de Soacha puesta hoy a su cuidado pastoral experimente la cercanía maternal de la Santísima Virgen María estrella de la evangelización que la madre de Jesús y madre de la iglesia lo sostenga en la tarea de construir una iglesia particular conforme a la voluntad del Señor que así sea de la iglesia de la iglesia de la Iglesia Gracias. 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 Es la obra visible del verbo creador, por la sangre y el agua que viene el manantial, gloria a Cristo por siglos de siglos, amén. Gloria a Cristo por siglos de siglos, amén. De un pueblo cabeza visible y verdad, miembros todos del árbol que es todo amor, danos frutos, carismas y santa virtud, que en ti seamos uno, tu cuerpo Señor. Tus ministros que buscan el reino llevar, tengan el Santo Espíritu y el Asesor. A confines llevarlos con fe y con amor, que en ti seamos uno, tu cuerpo Señor. Que en ti seamos uno, tu cuerpo Señor. Que tu odio sepa que te dejar, aumente la fe, la esperanza, el amor, y de todos los muertos. Los muertos. Los muertos. Llena de bendiciones. Esta semana será una semana plagada de cosas buenas, habrá obstáculos, habrá problemas, habrá dificultades, pero la fuerza de Dios que tenemos en el corazón no va a desaparecer, al contrario. Se va a presentar y nos va a permitir cada día dar pasos encantados en la consecución de nuestros ideales, de nuestros sueños, de nuestros proyectos. Todo eso que usted tiene ahí en su corazón, póngalo aquí en el altar, póngalo aquí en Cristovisión, póngalo aquí en esa Eucaristía. Y aquí lo haremos, como lo hacemos siempre, se debe al Señor que eso que hemos recibido se vuelva abundancia de bendición, se vuelva abundancia de alegría, se vuelva abundancia de crecimiento. En esa gran familia, que es la familia Cristovisión, que se reúne a celebrar este don maravilloso de la Eucaristía. Y dice, ha sido muy bonito esto, que en medio de tantos problemas, donde cada vez hay menos vocaciones, donde cada vez tenemos menos sacerdotes, tristovisión permite que la Eucaristía vaya allá donde no es sacerdote, vaya allá donde falta una comunidad, llega a esos lugares donde mucha gente quisiera llenarse del Señor y no lo puede hacer porque no hay templo o porque queda muy lejos, o ya a través de todos los medios o a través de todas las plataformas, a través de muchas realidades podemos llegar y usted se puede conectar con nosotros. Esta es la oportunidad, recuerden, su intención aquí en el altar, su deseo aquí en el altar, su proyecto aquí en el altar, pero con una convicción, le pondré todo en las manos del Señor, Él lo transformará, pero Él me pide algo, que yo sea capaz. Si en todos los confines de nuestra tierra, hermosa una mañana la fe naciera, y con una mirada tranquila y cierta, dijera que has llegado con tu amor, el hombre tiene cerca al Redentor, que feliz fuera. Dijera que has llegado con tu amor, el hombre tiene cerca al Redentor, que feliz fuera. Dijera que ha llegado con tu amor, el hombre tiene cerca al Redentor, que feliz fuera. Estamos todos en alabanza al Señor, cantando el himno de la gloria. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasa a los hombres a quienes Dios ama Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre En piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos oh Dios que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo el Señor una muchedumbre bien dispuesta concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual y dirige los corazones de todos los fieles por el camino de la salvación y de la paz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Escuchadme Islas Atended pueblos lejanos Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó En las entrañas maternas y pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada afilada Me escogió en la sombra de su mano Me hizo flecha bruñida Me guardó en su aljaba y me dijo Tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso Mientras yo pensaba En vano me he cansado En viento y nada me he gastado mis fuerzas En realidad mi derecho lo llevaba el Señor Y mi salario lo tenía Dios Y ahora habla el Señor Que desde el vientre me formó siervo suyo Para que le trajese a Jacob Para que le reuniese a Israel Tanto me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Es poco que seas mi siervo Y restablezcas las tribus de Jacob Y conviertas a los supervivientes ¡Gracias! 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 Gracias porque De manera tan admirable Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable Señor, Tú me sondeas y me conoces, Tú sabes si me siento o me levanto De lejos percibes lo que pienso, te das cuentas y caminos y descanso Y todos mis pasos te son familiares Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable Que maravillosas son tus obras Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable Tú conocías hasta el fondo de mi alma Ni nada de mi ser se te ocultaba Cuando yo era formado en lo secreto Cuando era tejido en lo profundo de la tierra Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días dijo Pablo Dios nombró rey a David de quien hizo esta alabanza Encontré a David, hijo de Jesús, hombre conforme a mi corazón Que cumplirá todos mis preceptos Según lo prometió Según lo prometió Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel Jesús Antes de que llegara Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión Y cuando estaba para acabar su vida decía Yo no soy quien pensáis Viene uno detrás de mí A quien no merezco desatarle las sandalias Hermanos descendientes de Abraham Y todos los que teméis a Dios A vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor resucitó, hoy es el día gozoso de la nueva creación, es la victoria admirable, es el día de salud, brilla la gloria de Cristo, Dios eterno, luz de luz. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes Y con Jesús Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas A Isabel se le cumplió el tiempo del parto Y dio a luz a un hijo Se enteraron sus vecinos y parientes De que el Señor le había hecho una gran misericordia Y la felicitaban A los ocho días Fueron a circuncidar al niño Y lo llamaban Zacarías como a su padre La madre intervino diciendo No, se va a llamar Juan Le replicaron Ninguno de tus parientes se llama así Entonces preguntaban por señas al padre Cómo quería que se llamase Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre Todos se quedaron extrañados Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua Y empezó a hablar bendiciendo a Dios Los vecinos Los vecinos quedaron sobrecogidos Y corrió la noticia Por toda la montaña de Judea Y todos los que lo oían Reflexionaban diciendo ¿Qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él El niño iba creciendo Y su carácter se afianzaba Vivió en el desierto Hasta que se presentó A Israel Palabra del Señor 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 Saludo a los fieles laicos De las comunidades parroquiales De la diócesis de Soacha Ayer pude observar Con alegría en ese motivo Recibimiento Su compromiso Con la iglesia Un saludo con afecto especial Al señor presidente Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia Monseñor Luis José Rueda Aparicio Al señor Nuncio Apostólico En Colombia Monseñor Luis Mariano Montemayor Y en el saludo Al Papa Francisco Por quien profeso Toda mi obediencia Respeto Respeto Y admiración Gracias a los señores Arzobispos Y obispos Que hoy Me acompañan A los sacerdotes A las comunidades Religiosas A los seminaristas De la diócesis De la diócesis De Soacha Saludo afectuoso También A mis familiares Y amigos A todos los fieles De la diócesis Del Espinal De donde soy Originario Y donde viví Durante 20 años Mi ministerio Sacerdotal Algunos Han venido También Hoy Hasta aquí Y algunos Están siguiendo También esta transmisión A través De Cristovisión Y de las redes Sociales Un saludo Muy especial También Para todos Los fieles Sacerdotes Comunidades Religiosas De la diócesis De Quibdó Allí estuve Durante Nueve años Iniciando Este ministerio Episcopal Agradezco Todo el cariño Y el afecto Que siempre Me profesaron Todo su compromiso Su resiliencia Y alegría En medio De tantas Dificultades Saludo A las autoridades Locales Al señor Alcalde De Cibaté Que nos acompaña Hoy También A la representación De la alcaldía De Soacha Anoche también El señor Alcalde Estuvo presente En el recibimiento Y a las demás Autoridades Civiles Que nos Acompañan El inicio De mi episcopado En la diócesis De Soacha Coincide Con la celebración Litúrgica De la solemnidad De nacimiento De San Juan Bautista La palabra De Dios Nos ilumina Y nos da Pautas Para vivir Como iglesia La dimensión Profética De la evangelización El profeta Isaías El libro De los hechos De los apóstoles Y el evangelio De San Lucas Ilustran Con lujo Detalles Esta realidad En estos minutos Tendremos En cuenta Algunos aspectos De esta rica Palabra De Dios Para iluminar Este momento Dice el profeta Isaías El señor Hizo de mi De mi boca Espada Afilada Esa espada Afilada Que debemos tener En la diócesis De Soacha Y en la iglesia Universal Para proclamar Fundamentalmente El amor De Dios El Dios Misericordioso Que nos ama Infinitamente Que está siempre A nuestro lado Que necesita Ser conocido De esa manera Por muchas personas Que se han Separado De él Por no conocer Su verdadera Realidad O porque Ha sido Desdibujado También Por nuestra Forma de vivir Como cristianos Esa espada Afilada Tiene que estar Para anunciar El evangelio Esa es la Tarea principal De los sacerdotes De los laicos De las comunidades Religiosas Del obispo De la diócesis De Soacha Esa boca Como espada Afilada También Para denunciar Las injusticias No sirve Una iglesia Que se calla Para vivir De manera Más cómoda Dice el profeta Isaías También El Señor Me ocultó A la sombra De su mano Y se hace Realidad En la vida De esta iglesia Particular Lo que Jesús Ha dicho Para todos Yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo El Señor Ha estado Siempre Presente En la vida De esta iglesia Particular Y ayudó A esta comunidad Eclesial A dar Sus primeros Pasos De la mano De Monseñor Daniel Caro Que hoy Nos acompaña En esta celebración Y lo cual Nos llena También De una inmensa Alegría El Señor Daniel Caro Tuve la fortaleza Para dar Esos primeros Pasos Que son Tan difíciles En toda Obra Humana Y de iglesia Lo hizo Y lo hizo Con la sabiduría Y con la Alegría Y con Ese magisterio Que siempre Lo acompaña Prosiguió Esa obra Monseñor Daniel Y el de Jesús Falla Robles Con quien Compartimos También Esos inicios En el Pontificado Y quien Siempre Estuvo muy Cerca A la iglesia Colombiana A través A través De su Servicio Como Secretario De la Conferencia Episcopal Siempre Servicial Amigo Con todos Los Obispos Y atento A las Necesidades De todas Las Jurisdicciones Eclesiásticas Del País Él Continuó Con la Ayuda Del Señor Esa obra En medio También De los Sufrimientos Que Lo Santificaron Y que Ayudarán A santificar También A esta Comunidad Eclesial El Señor También Estuvo Sosteniendo Con su Mano A la Diócesis A través De Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo De Bogotá Y quien Durante Un año Fue El Administrador Apostólico De esta Comunidad De fe Gracias Gracias a Monseñor Luis José Gracias por esa generosidad De estar al Frente De toda la Iglesia Colombiana De la Arquidiócesis De Bogotá Y hacer Con tanto Amor También Este servicio A esta Iglesia Particular Pude Conocer Todo su Trabajo De Continuar La obra De estructuración Y de organización De la Diócesis Dice 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 también El profeta Isaías Yo pensaba En vano Me cansé Inútilmente He gastado Mi fuerza Y a veces Sentimos nosotros Esta realidad También En nuestra Vida Sin embargo Debemos tener Una memoria De gratitud Por el camino Recorrido Ha sido Mucho El trabajo De los Sacerdotes De las Comunidades Religiosas Y de los Laicos En esta Diócesis No se trata De tener Triunfalismos Pero si Reconocer El paso De Dios Por el corazón De cada uno De los Fieles Y todo esto Nos lleva A decir Que La Iglesia Es una Bendición Para la Humanidad Es una Bendición Para el Territorio En el Que se Encuentra También Escuchaba Decía El Le decía El Señor A su Pueblo A través De Isaías Yo soy Valioso A tus Ojos Es muy Importante Reconocer También El valor De los Niños A quienes Tenemos que Acompañar A ese Encuentro Con Cristo A quienes Tenemos que Proteger A quienes Tenemos que Formar A la Juventud Ya nos Decía el Señor Nuncio La importancia De hacer Ese trabajo Con los Jóvenes Que cada Vez Nos son Más Esquivos En la Iglesia Porque se Les hace Difícil Nuestro Lenguaje Porque no Encuentran La suficiente Acogida Y pedagogía Tenemos que Pedir al Espíritu Santo Que nos Ayude a Encontrar Esos Caminos Para lograr Que la Juventud Tenga la Mejor Experiencia De la Vida Que es La De Encontrarse Con Jesús Así Serán Muy Felices Y así Lograrán Tener Un Proyecto De Vida Que les Haga Ver Un Futuro Esperanzador Son Valiosas A los Ojos Del Señor También Las Familias Nos Unimos Desde Esta Iglesia Particular Al Encuentro Mundial De Las Familias Son Muy Importantes Las Familias Para La Iglesia Y Para La Sociedad Valiosos Son Los La 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 Iglesia Es Valioso El Aporte Que Ellos Dan Y Que No Siempre Ha Sido Reconocido En La Iglesia Sobre Todo El Valioso Aporte De Las Mujeres De Ese Rostro Fundamentalmente Femenino Que Tiene Nuestra Iglesia Que Nos Ha Sostenido En Las Dificultades Y Que Nos Ha Ayudado A Dar A Luz Procesos Evangelizadores Muy Significativos Son Valiosas Las Comunidades Religiosas Que Aportan Con Su Carisma A Este Territorio Diosesano Y Lo Hacen Sabiendo Que Tienen Un Espacio Concreto De Acuerdo A Su Carisma Pero Que Son Conscientes De La Necesidad De Integrarse En El Plan Pastoral Diosesano Son Valiosos Los Sacerdotes Pastores De Las Comunidades Parroquiales Y Al Frente De Muchos Servicios Pastorales Son Valiosos Los Pobres Que En Esta Comunidad Son Abundantes Esos Pobres A Los Que El Señor Nos Envía A Anunciar El Evangelio Lo Reconoce Jesús Me Envió Anunciar El Evangelio A Los Pobres Sabiendo Que Ciertamente Se Incluye La Dimensión De Pobreza Económica Pero Que La Pobreza Va También En Un Sentido Mucho Más Amplio Yo Te Destino A Ser Luz De Las Naciones Escuchaba El Profeta Isaías Por Parte Del Señor También Estamos Llamados Como Iglesia Universal Y Particular A Ser Luz De Las Naciones Sin Embargo No Haciéndolo De Manera Autorreferencial Sino Como Que Como La Iglesia Que Hace De La Periferia El Centro Esas Periferias Geográficas Y Existenciales Esa Iglesia Que Ilumina Siendo Samaritana En su Opción Por Los Pobres Que Tienen Rostro Completo En Nuestro País Concreto En Nuestro País Los Jóvenes Sin Oportunidades De Estudio Y De Trabajo Aquellos Campesinos Que Han Sido Empobrecidos Por Élites Que Han Dominado Política Y Económicamente Al País Y Los Han Despreciado Junto A Las Comunidades Afrodescendientes E Indígenas Del País Rostro De Los Pobres En Los Sectores Populares Que Han Tenido Que A Pulso Tratar De Construir Una Familia Y Sacar Adelante A Sus Hijos Porque No Han Contado Con Una Sociedad Garante De Derechos Una Iglesia Constructora De Paz Que Jamás Resigna A La Violencia Fratricida Que Hemos Tenido Durante Tantos Años En Colombia Esa Construcción De Paz Va De La Mano De La Construcción De Una Sociedad Justa Que Transforme La Realidad Del País Que Deseche La Pobreza La Violencia Y La Corrupción Como Hechos Normales Nos Han Hecho Creer Que Somos Un País Pobre Que Es Incapaz De Distribuir Bienes Para Para Todos No Es Así Somos Un País Empobrecido Por Desafortunadamente Un Gran Porcentaje De Una Clase Dirigente Perversa Que No Ha Tenido La Solidaridad Necesaria Y El Compromiso Para Que Haya Políticas Públicas Que Permitan Que Todos Tengamos Derecho A Lo Que Nos Corresponde El Apóstol San Pablo Perdón El Libro De Los Hechos De Los Apóstoles Nos Habla También De Juan el Bautista Como Un Hombre Según Su Corazón El Corazón De Dios Dispuesto A Cumplir Siempre La Voluntad Del Señor Y La Iglesia Debe Estar En Esa Perspectiva De Escuchar Siempre Que Es Lo Que Dios Quiere Y Lo Estamos Haciendo Bajo El Lideralgo Del Papa Francisco Que Nos Ha Convocado A Profundizar Teológicamente En La Sinodalidad Es decir En El Echo De Que Tenemos Que Caminar Juntos Como Iglesia Y Que Por Lo Tanto Tenemos Que Decirle No Al Clericalismo A Esa Cierta Forma De Apoderamiento De La Iglesia Que Hemos Podido Tener Los Clérigos Los Diáconos Los Sacerdotes Y Los Obispos No Renunciando A Nuestra Responsabilidad Pastoral Sino Evitando Evitando Excesos Y Los Abusos Que Hemos Podido Cometer Diciéndole No Al Secularismo De La Época Actual Que Quiere Poner A Dios En El Rincón Del Olvido Queremos Ser Una Iglesia Según El Corazón De Dios Que Busca Su Voluntad Diciéndole No A Los Fundamentalismos Que Desafortunadamente También Crecen En Algunos Sectores De La Iglesia Y Que Miran Más Con Nostalgia Hacia El Pasado Que Con Alegría Y Esperanza Hacia El Futuro Decirle No A La División Que Está Golpeando A La Puerta De La Iglesia Constantemente Nos Dice El Libro De Los Hechos De Los Apóstoles Que Dios Hizo Surgir Un Salvador Jesús Ese es El Salvador Que Nosotros Queremos Anunciar Y Por Eso Queremos Hablar Siempre De La Verdad La Belleza Y La Bondad Del Evangelio De Jesús Jesús Es Nuestro Centro Él Es El Camino La Verdad Y La Vida Decía San Juan Bautista Después De Mí Viene Uno A Quien No Merezco Desatarle La Sandalia La Correa De Las Sandalias Y Esto Nos Hace Pensar En Esa Iglesia Que No Puede Ser Autorreferencial Sino Una Iglesia Que Se Sabe Hija De Dios Guiada Por El Espíritu Santo Y Que Tiene A Jesús Como El Centro De Su Vida Pero Una Iglesia Que También Se Une Al Grito De Los Pobres Y De La Tierra Y Que Trabaja Por Construir Una Mejor Sociedad Y Por Evitar El Daño Ecológico Que Se Le Está Causando A Nuestra Madre Tierra El Evangelista San Lucas Nos Recuerda Que La Mano Del Señor Estaba Con Él Con San Juan Bautista A Quien Está Haciendo Referencia Y La Mano Del Señor Está Con Nosotros En La Dios Es De Soacha Para Que Podamos Vivir La Fecundidad Apostólica De Una Iglesia En Salida Misionera El Niño Iba Creciendo Y Se Fortalecía Esta Diócesis Ha Venido Creciendo Y Debe Seguir Fortaleciéndose Me Integro A Partir De Este Momento Al Proceso De Crecimiento Espiritual Y Pastoral De La Diócesis De Soacha Vamos A Caminar Juntos Vamos A Dejar Que El Espíritu Santo Nos Guíe Vamos A Escuchar Y A Dialogar Al Interior De La Iglesia Y Con Otras Realidades Sociales Que Nuestra Señora De Fátima Patrona De La Diócesis De Soacha Acompañe Esta Nueva Etapa Y Que Ella La Madre Que Cuidó A Jesús Siga Cuidando También De Cada Uno De Nosotros Y Tenga Siempre Nuestro Cariño Y Nuestra Confianza En su Poder Intercessor Así Sea A 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 Nos unimos ahora para profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unámonos en oración confiada a Dios, Padre de misericordia, que nos ama y nos escucha. Digámosle a todos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, para que todos vivamos siempre con espíritu de conversión, para preparar los caminos del Señor que viene a nosotros, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal, para que sean muchos los llamados al servicio del reino de los cielos, siendo para el mundo testigos de la luz salvadora de Dios, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que gobiernan las naciones de todo el mundo, y especialmente nuestra patria, para que, escuchando la voz de Juan Bautista y de todos los profetas, lleguen a reconocer en Jesús al Mesías esperado, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que son perseguidos a causa de su fe, o a causa de su lucha por la justicia, para que sientan siempre en ellos la fuerza de Dios que los acompaña, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestro obispo, Monseñor Juan Carlos, para que el Espíritu lo asista y lo anime, para guiar nuestra diócesis por caminos de santidad y misericordia, y su clero sea obediente a la voz de su pastor, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que estamos aquí reunidos, celebrando esta Eucaristía, y por nuestros familiares y amigos, que haya entre nosotros paz y generosidad, y espíritu de hermanos, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Oremos en un momento de silencio. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, y concédenos todo aquello que con fe te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Él se enseñó la tierra, y cuando en ella habita, Sobre mares y ríos y zonas en la vida Sobre mares y ríos y zonas en la vida Quien habla de su vida al monte del Señor Y quien podrá encontrar la morada de Dios Aquel que tenga siempre puro su corazón Quien ame la verdad tendrá la bendición Quien habla de su vida al monte del Señor Y quien podrá encontrar la morada de Dios Aquel que tenga siempre puro su corazón Quien habla de la verdad tendrá la bendición Abranse ya las puertas Y llegue el Rey de Gloria Para pasar por ellas dueño de la victoria Para pasar por ellas dueño de la victoria Quien habla de su vida al monte del Señor Y quien podrá encontrar la morada de Dios Aquel que tenga siempre puro su corazón Quien ame la verdad tendrá la bendición Quien habla de su vida al monte del Señor Y quien podrá encontrar la morada de Dios Aquel que tenga siempre puro su corazón Quien ame la verdad tendrá la bendición Es del Señor la tierra y cuando en ella habita Sobre mares y ríos Sobre mares y ríos hizo nacer la vida Sobre mares y ríos hizo nacer la vida Quien habla de su vida al monte del Señor Quien habla de su vida al monte del Señor Y quien podrá encontrar la morada de Dios Aquel que tenga siempre puro su corazón Quien habla de la verdad tendrá la bendición Quien habla de su vida al monte del Señor Y quien podrá encontrar la morada de Dios Aquel que tenga siempre puro su corazón Quien ame la verdad tendrá la bendición Quien ame la verdad tendrá la bendición En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Colmamos de ofrendas tus altares Señor Para celebrar dignamente la natividad de San Juan Bautista Porque Él proclamó que el Salvador del mundo ya estaba cerca Y lo mostró ya presente entre los hombres Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con nuestro Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Y al celebrar hoy la gloria de Juan el Bautista Precursor de tu Hijo Y el Mayor de los nacidos de mujer Proclamamos tu grandeza Porque Él saltó de alegría en el vientre de su madre Al llegar el Salvador de los hombres Y su nacimiento fue motivo de gozo para muchos Él fue escogido entre todos los profetas Para mostrar a las gentes el Cordero que quita el pecado del mundo Él bautizó en el Jordán al autor del bautismo Y el agua viva tiene desde entonces poder de salvación Para la humanidad Y Él dio por fin su sangre como supremo testimonio Por el nombre de Cristo Por eso como los ángeles te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos de San El cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con los hermanos obispos que me acompañan hoy conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la Iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica oh Padre esta ofrenda haciéndola perfecta espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo señor nuestro de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados seamos colmados de gracia y bendición acuérdate señor también de tus hijos o señor José Daniel los sacerdotes Santiago Beltrán Hernán Bustos Herminio Calero Rafael Reativa Harvey Armando Pérez Néstor Martínez Jorge Armando Moreno Jesús Reinaldo Paez Uriel Posada Nelson Garcés Pedro Carvajal y el diácono Jaime Ortiz y de Abel Barreto Cabrera que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro Felicidad y Perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en Cristo quien nos hizo hermanos desde la cruz expresémonos un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad 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 este es el Cordero de Dios que quita el pecado dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, somos muchos y no somos todos los invitados a la cena del Señor a la cena del Señor a la cena del Señor me refiero a la cena del Señor a la cena del Señor Gracias. Gracias. Unidos al amor del pastor santo, demos gracias a Dios que lucidía, solicitó pastor de su rebaño, es su voz y su amor el que nos llama. En la voz del pastor que la ha elegido, es su amor infinito que nos llama, en la entrega y amor desde otro Cristo. Gracias. 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 Monseñor Obispo, Monseñor Juan Carlos Sarmiento, Juan Carlos Barreto, está dispuesto a hacer que el Evangelio permee las diferentes realidades sociales, políticas, económicas y, por supuesto, económicas y, por supuesto, eclesiales de nuestras dioses, nos ha invitado a comprometernos todos en este trabajo, dejando a un lado todo clericalismo y permitiendo que esta sea una iglesia en salida, una iglesia que se distingue por esa misión de llevar el Evangelio y, sobre todo, aquellos, los más pobres. Gracias. 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 del Espíritu Santo que nos transmite quien a partir de este momento es el pastor de esta iglesia particular Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto damos gracias a Dios y pedimos también por esta iglesia de donde él viene después de haber prestado su servicio pastoral allí durante nueve años agradecemos también a la Dioses de Espinal de donde es Oriundo y como hermanos todos hijos del mismo Padre comprometidos en el anuncio del Evangelio nos han acompañado desde el día de ayer en la tarde los fieles de la Dioses de Soacha acompañados también por otros fieles de otras Dioses, hermanas bienvenidos todos a formar parte de este pueblo de Dios que trabaja sin descanso por hacer posible la implementación del Reino de Dios y cumplir así la voluntad de Dios en medio del mundo hoy todos tendremos la responsabilidad de ser ese Juan Bautista que le prepara y allana el camino para el Salvador nos ha insistido nuestro nuevo obispo ser una iglesia misionera en salida y por supuesto comprometida con el sínodo con esta invitación que nos ha hecho la iglesia a través de su santidad Francisco de permitir un nuevo impulso una nueva acción del Espíritu Santo en medio de las realidades terrenas de verdad que vivimos con inmensa alegría este momento de gracia que Dios le ha regalado a esta iglesia particular también ha reconocido por supuesto Monseñor Juan Carlos el trabajo realizado por Monseñor Daniel Caro Borda quien tuvo también esa gracia y de esa ardua tarea de dar inicio a esta iglesia particular hace 17 años pero también por supuesto el reconocimiento a Monseñor José Daniel Fallarobles por todo el trabajo realizado durante el tiempo que el Señor le permitió y ahora pidiendo también de Él la intercesión desde el cielo desde el lugar que Él tanto anunció en medio de nosotros hoy pues entonces gracias Padre Marco Antonio y vamos a seguir nosotros en este momento de comunión con la mirada encienda y ansioso el corazón sueño que el cielo sea posible y al alma la ilumine el encuentro con Dios y al alma Oremos Alimentados con el convite del Cordero Celestial Te pedimos Señor que tu iglesia llena de gozo por el nacimiento de San Juan Bautista Reconozca al autor de su nueva vida En aquel cuya venida inminente anunció Por Jesucristo nuestro Señor Amén A continuación El Señor Alcalde de Cibate Y la Gestora Social Hacen entrega De algunos detalles A nuestros obispos A Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto Invitamos al Señor Alcalde A la Gestora Social Gracias 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 Invitamos ahora al señor arzobispo, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien fue nuestro administrador apostólico. Un fuerte aplauso. Gracias. Ahora invitamos al señor nuncio apostólico de su santidad Francisco en Colombia, Monseñor Luis Mariano Montemayor. Gracias. Agradecemos al señor alcalde Edson Erasmo Montoya de Cibaté y a la gestora social Yolanda Ayala Torres de Montoya. Dios los bendiga. Muchas gracias. Reconocimientos de parte de la Alcaldía de Soacha. En su representación viene el señor notario y el secretario de Salud. Exaltar la obra en nuestra diócesis de Soacha al obispo emérito, Monseñor Daniel Caro Borda. Exaltamos ante propios y extraños la magnífica obra social evangelizadora, humanitaria de cercanía diaria al pueblo de nuestro primer obispo de la diócesis de Soacha. Las 49 parroquias hoy en pleno funcionamiento y su conexión con la problemática política y social y económica de Soacha son una respuesta a este maestro humanista y magnífico pastor. Lo invitamos a que esté siempre conectado con el progreso y desarrollo de nuestra ciudad del Dios varón. Firman Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, Luisa de Saldarriaga, Luis Guillermo Piñeros, John Restrepo, Henry Penagos, María Isabel Mateus, Rosalba Martínez de Chávez, Marta Cecilia Ávila Vargas, Ricardo Correa Cubillos, John González, Julián Prada, Guillermo Triana Serpa, Sor María Eugenia Rodríguez, Gilma Bogotá de Rodríguez, Clero Diosesano, Soacha, junio 25 de 2022. Exaltación póstuma a Monseñor José Daniel Fallarón, Obispo de la diócesis de Soacha, que en paz descanse. Por su invaluable tarea evangelizadora y apostólica en esta diócesis de Soacha, recordaremos con aprecio, respeto y consideración su obra en favor de los más necesitados y su trabajo por una iglesia más humana, como expresión viva del Evangelio. Soacha, junio 25 de 2022. Recibe su hermana Silvia Falla Robles. A su excelencia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de la arquidiócesis de Bogotá y administrador apostólico de la diócesis de Soacha, en reconocimiento a su gran trabajo pastoral y de sensibilidad en todas las parroquias de Soacha en el periodo 2021-2022. Lo invitamos a estar siempre vinculado a nuestra ciudad. Soacha, junio 25 de 2022. A su excelencia, Monseñor Luis Mariano. Montemayor, nuncio apostólico de su santidad en Colombia. Reconocemos con aprecio, respeto y consideración su obra permanente, atención en pro de nuestra diócesis de Soacha. Desde la presencia y oración, es usted un amigo de Soacha. Soacha, junio 25 de 2022. Agradecemos a las autoridades civiles de Cibaté y su autoridad. Soacha, por los reconocimientos. Dios los bendiga. Aplausos. 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 Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar hoy la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista los bendiga, los proteja y los confirme con su paz Amén Cristo el Señor que ha manifestado en San Juan Bautista la fuerza renovadora del misterio pascual los haga auténticos testigos de su Evangelio Amén El Espíritu Santo que en San Juan Bautista nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica les conceda la gracia de acrecentar en la iglesia la verdadera comunión de fe y amor Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén De la mano de Nuestra Señora de Fátima Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Amén Amén Bueno queridos cristo-videntes vivimos esta celebración de la posesión de Monseñor Juan Carlos aquí en Soacha Gracias a todos ustedes por estar conectados con esta transmisión Gracias a la diócesis de Soacha por invitarnos a cumplir esta transmisión y esta posesión Un saludo muy especial para Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto Le deseamos los mejores éxitos y a todos ustedes sigan conectados con la programación de Cristo Visión Monseñor Juan Carlos Barreto Toda la transmisión correspondiente a mi posesión como Obispo de Soacha Continuemos unidos en la oración Fervientes todos en la construcción de una iglesia que sigue el camino sinodal Y en la que todos estamos llamados a ser constructores de paz A transformar nuestra sociedad con los valores del Evangelio Quiero darles una bendición implorando siempre del Señor su presencia y su compañía Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Posesión canónica Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto